¿Qué es ser activista? ¿Tienes el expediente del 1207? Eres tú, ¿no? Ser activista no es sólo apoyar causas o plantar árboles. A veces es simplemente ser más cercano. ¡17! ¡Yo! ¡18! Preferir que una persona y no un algoritmo sea quien se preocupe por ti. Código personal es XR28. Ser activista es exigir que no te traten como a un número. Hola María, ¿qué tal? Mónica, ¿qué tal estás? Por eso, si tu salud es lo más importante, mejor que conozcas a tu médico por su nombre y apellido. Y que él se sepa también los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. YKV Personal Doctor. ¡Gracias! Gracias por ver el video.